No sé si viste que en la caja había como un... un... un triceratón, nada que ver... Si, ¿no te enteraste de la quinta Tortuga Ninja? Jajaja, callaste. No era Tortuga, era un triceratón. No evolucionó. No importa. Las Tortugas Ninja. Las Tortugas Ninja 3. El juego más pijudo de las Tortugas Ninja. El más importante de las Tortugas Ninja. De las Tortugas Ninja de la historia, boludo. Se van todos a cagar. Nunca se puede hacer otro así. Claro, nunca. Poner el B porque no me quiero cagar, Pablo. Exactamente. Poner el B porque no nos gusta Friendly Fire porque son más repetentes, ¿eh? Si, no. Como cuando juegas más, yo voy un poco a Friendly Fire porque... ...juegas de equipo porque es un dolor de juicio. Ah, bueno. Pero en torneo se juega con Friendly Fire. Bueno, y ¿qué has elegido? Si, yo voy a elegir a Leonardo porque esta es mi casa. Y yo Don porque Don Cornil. No sé, ese... Podemos dejar... Podemos dejar la historia. Sabes que en este coso estaban ahí en... ...en Florida. Estaban ahí en... ...Miami. Estaban haciendo compras... ...compras semilegales. Estaban haciendo de shopping. Estaban con todos los latinos ahí que van todos a comprar en Miami. ¿Cómo estaban tan al pedo las Totonillas que iban a ver las noticias solamente porque salía Abril, no? No sé si estaban al pedo o estaban paja, güey. No, cómo van a estar paja, güey. No sé si están al pedo. Oh, ¿y qué? No sé si. No sé si está en la teléfono. Estaba hablando por la teléfono, chaván. ¿Por qué te pedes sacar acá a la playa? Claro, te pedes en el puente y vas con las cosas del cerco y ese choc Y después tenés que ir al dirigible ¿Entendés? Y estamos en la playa porque estábamos de vacaciones, nos cagaron las vacaciones Estamos en Miami acá y... Claro Eh loco, todos los chones fueron hacia abajo ¿Viste la falta de sprites ahí por la optimización? Oh fuck Si, que se pierde ahí... Algunas líneas ¿Nos hacemos transparentes? Esos que son 4 nomás, no es que son 27 sprites Mal ¿Esto es algo que...? Temón boludo, temón Y también lo que está a la derecha cuando empieza a aparecer el mapa que... Quise hacer un tec en el aire boludo Yo sabes que hay que hacer movimientos de la tortuga en ella de SEGA boludo Pero... Pero flasheo Pero no porque yo soy un ignorante y no sé nada La tortuga en ella de SEGA, ahí es donde el chabón agarraba y... Y se afanaba la estatua de libertad Ah bueno, ese lo conozco nomás de... Se encontró como el otro día en la... Ah si, en el Regiupalooza Si, en el Regiupalooza Si, en el Regiupalooza Le dije Kawapalooza Digo... Antes de arrancar yo ya estaba con mis dudas Yo dije bueno... Este juego le tengo mucho respeto yo boludo Loco, yo lo pasaba tranqui cuando tenia como 5 años Calla... Calla... Pero bueno... Dije bueno... Somos a dos... Y me parece que... Este juego no tiene la inteligencia... Esa... Que dice... Bueno... Si son dos... El jefe tiene... Más vida... O los bichos tienen más vida... Claro... Cosas así... Entonces dije bueno... Somos dos... Dos muchachos muy diestros... Capaz que... Claro... Dos muchachos no tan pete... Deberíamos... Hacer algo con las Toton y Yatré... Juego... Juego del año... Juego... Viejito... Juego del año 2019... Jajaja... No, no... Juego del año... O sea... Es una forma de decir viejo, no? Como decir... No, esto es... Del año... Eh loco... Que rico del panel te tiré... Podría haber salido... Juego del año... Con... O sea... Los Game Awards... Tranquilamente... En su momento... Pero... No había careteada... En los videojuegos en esa época... Así que... No había internet... No... No había careteada... Porque ahora... Te caretean todo... Son todo unas vergas... No... No sé quién carajo se lo cree... Pero es que se lo cree... Disculpenme... Pero es un pelotudo... Hablando de juegos de mierda... De... Se lo cree todo el mundo... Viste algo de... De Stranding... El Death Stranding... Boludo... Me tiene... Contento... Me tiene contento... Porque... Porque nada... Me hace... Me hace sonreír... Muchas veces... O sea... Ya... Lo que me da bronca... De juegos como ese... O sea... Está bien... Capaz que es un juego... Lindo... Para determinada... De determinado público... Viste... Capaz hay gente que le gusta... De la campaña publicitaria... Que le hicieron boludo... O sea... Lo vendieron... Como que tiene que ser... La poronga... Más grande... De todo el año... El super juego del año... Claro... Cualquiera... Boludo... ¿Sabés qué me hace acordar? ¿Te acordás del... Last Guardian boludo? Esa poronga... Que dijeron... Si... Que encima... Que quería que salga... Para Play 3... No... No hay pizza todavía... Puta madre... Vos peleabas boludo... Te echo mierda... Uh si po esta... No ah fuck... Ah fuck. Parece que... Tuque 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 tuque... Ah fuck... Ah, fucking shit. Dale, hacele. Nooo. Uh, mira. Ay, la colcha de su madre. Matalo, matalo. Así vos zafas la vida boludo. Zafeti la vida. Bueno loco, pará. O sea, primer nivel y ya perdimos una vida de las 6 que teníamos. Estamos complicados, estamos complicados. No, igual, si no la perdías vos, la perdía yo boludo, porque uno tenía que encarar al bicho. Así que... No, estamos complicados, estamos complicados. ¿Sabés donde viene la primer pizza? Me parece en el puente, boludo. Voy a decir. Este es el nivel donde se laggea todo. Jajaja, mirá, ve. Jajaja, mirá lo que está esta escena, boludo. Me pregunto si habrá un... Ah, fuck. Me pregunto si habrá una optimización de este juego. Si, una cosa de emulador que optimizara. Claro, no. O una ROM. Una ROM tipo tocada donde dice... Anda todo bien. Acá anda joya. Tenés... Una arquitectura de la concha de su madre. Boludo, estás en parry, boludo. Jajaja. Están como jugando un juego de lucha. Pasolete. Bueno, eh... Estamos hablando del tema del... Del Death Stranding. Yo no había visto nada del gameplay. Lo único que sabía era que caminabas. Sí, era un simulador de... Y hoy... No, ayer... Mientras estaba con... El tema de lo del... Yo te pongo de fondo, boludo ese, para escuchar, viste. Mucho de caminar, viste. Claro. Mandaste podcast. Entonces pongo... No, pero hay uno que... Las impresiones del juego de uno. Sí. Que... Uno que le dio un 7 de 10 al... Brother of the Wild, ponele. O sea... Tiene sus opiniones, eh. Sí, sí, sí. Sí, es crítico, pero zarpado. Porque para darle 7 de 10 al Brother of the Wild... Y el chabón también... Cuando hizo el evento de Wild, dio su... Su opinion. Es... Entendible lo que dijo. Sí, sí, sí. Y... Así que nada, nada. Y... O sea... No le chupa el culo a nadie el chabón. Claro, claro, claro. Fuck. Hasta que le pusieron la... 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 El maletín con... Dinero. No, no, no. No estaba bien con el chabón. Y dijo Death Stranding... Una boche. No, que... Como que tipo... Como que entendía lo que... Lo de juego que yo, pero... Que así como... Como estaba... Contento de... Tipo, de haberlo jugado... Está contento de no estarlo jugando más ya. Jajajaja. Como que jugó un rato, que se yo. ¿El chabón era periodista o algo que se lo... Lo tenía antes o lo garpó? Lo gatilló. No, se lo dieron. Ah, bueno. Creo que mencionó que se lo habían dado. Y sabés por qué no le cuesta... No le pasa nada? Porque el chabón no lo tuvo que pagar, boludo. Por eso. No, yo no tiene drama, eh. Bueno, no da ningún Call of Duty, ninguna cosa de esas. Pero los compra para... Cagarse de risa nomás. Y barriar a los chabones. Uy, que con una vida. Bien, guacho. Bien. Me parece que estás matando más muñecos que yo. No, voy a matar al jefe. El jefe me dio la diferencia que tenemos. Ah, ok, ok. ¿Qué muñeco? Jajaja. Si, boludo. ¿Te acordás que le decíamos muñeco? Por mi primo. Jajaja. Jajaja. Eh, bueno. Cuando yo estaba jugando así, yo... Me di vuelta y miré el gameplay así. Miré como caminada... Caminada... Me había encantado venir a hacer esto. Ah, bueno. Jajaja. Jajaja. Alta animación, boludo. Che, pará. ¿Qué? No se ve la vida. La verdad. What? Es... Hardload. Se los buggeó todos. Se los buggeó todos. Tienen que jugar siempre en la vida. Ah, es cierto. Sí. ¿Qué carajo es esto? Oh dios, ¿por qué odias mis trenes? Dios, ¿por qué odias mis gameplays? ¿Qué hacés que se me buggeé todas las casas? Sí. Bueno, ¿y qué pasó con el pelotudo ese? No, nada. Es que yo vi ahí donde fue... Vi el gameplay, y digo... Y ya sabés, digo... Oh dios, qué malo. Jajaja. Está peor que el de la plaga, boludo. Sí, está el de la plaga. De la plaga, por lo menos había ratas. Igual ojo, boludo. Está bien. O sea... Es una pija que... Que te lo quieran vender con... Porque es la verga más grande del... No sé qué. ¿Por qué? Pero... ¿Y ahora? Oye, me parece a mí o se nos rebugió el juego. No puede ser esto, boludo. O sea, los bichos que estaban antes habían desaparecido y no los matamos, tal vez. El juego cree que debimos haber matado a esos bichos. Mmm... No sé. Me parece que vamos a tener que venir acá de vuelta rápido o algo, porque... No sé. No sé, ¿nos cabió? ¡Nos bañamos! Nunca, nunca había visto esto, boludo. Yo tampoco. Debe ser por el emulador poronga este. Vamos a tener que cambiar. Ufff. Sí, ya puedo. No puede fallar esto por el emulador, boludo. Eh bueno, boludo. Pero... Pero lo estás viendo. Cabajo descubrimos un error que nadie había visto, boludo. Nah. El del bingo descubrió algo. Descubrió un carajo, boludo. Vamos a tener que jugarlo de vuelta. Igual estamos en el tercer nivel, no pasa nada. Tu temperatura del bote. Jajajaja. Qué mal que me veo, hermano, eh. Igual acá no pasa nada, acá. A ver si. A ver si se caga el rom. Caballero de tu rom. No, ¿ves? Ahí está. Ves, llegamos joyas. Ah, faltaba el agua, ¿ves? No estaba en el agua. Viste, si, viste. Yo sabía que estaba recontra remil bubeado. Pero bueno. No fue peor que el anterior, pero... Si. Vamos con huevo. Yo esperá, ahora que lo pienso. Puse en la de Friendly Fire? No. Oh, bien ahí. Ya, ya traté de pegar. Ah, tú está manejando la piña ya, boludo. Y a mí? Y vos ganaste la vida, boludo. Ya has ganado, te lo he dado a 50.000. Si. Dale. Muerto. A ver que te pega. Come la concha de tu hermana. No, no. Esos que me culean, boludo. Me gusta que te apoyan, chabón. Degenerados. Me caga la concha de tu hermana. Ah, la puta. Bueno, estos putos eran los que no salieron nunca, me parece. Para que siga el nivel. Ay, ay. Ahí fue cuando habíamos quedado. Si. Para, para. Ah, la concha de tu hermana. Dale, la puta que te parió. Esta arma loca. Si, yo le voy a pegar si me da unos puntitos. Si gana una vida. O algo. Ah, hijo de puta. Me cagaste todo. Todos los kills. Ahora viene la chancha que te pega con un caño. Si, se enoja de ganar un caño y romper. Esta es la chancha que te da con un caño. Uy, los verga la espada, boludo. Este es el chancha. Che, loco. Me sacaron. Uy, aguanta. ¿Cómo estás por ahí? No, voy a ser el primero en caer. ¿Y las pizzas? ¿Este juego dónde estás? No. No, ya te dije que en el puente está en la primer pizza. Yo te dije que este era hardcore, boludo. No era ninguna, bolude. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, bueno. Te fue a pegar a vos. Y ahí me fue a pegar a mí la concha a mi madre. Ah, esto es lo que no lo puedes hacer a ellos. Sí. Era más fácil de abrir esa parte. Ahí, ahí, ahí. Te mereces. Tiki, 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 tiki. Nada. Ole. A ver, puedes pegar justo en las patas porque... Guarda, se tira. Ahí la concha esa mano. Encima todavía ni siquiera hicimos que saque el caño. Guarda que viene. De vuelta. Ahí está, ahí está. Ah. Acolchame, madre, me caigo. Pero tuve que caminar un poquito más rápido. Sí, mal. Estas tortugas son más lentas. ¿Entendés? Sí, ¿no? Acolchame, te dedico a las patadas para venir más rápido. Sí, pero... Por eso, guarda. Guarda que ahora. No se dejan pegar. Pero igual hace... Ahora hace el... Tengo que tirar la especie cuando está ahí en el... En el... Pega, pega tres veces, bueno. Acá, cuando hace esto. Ole. ¡Ah! Mirá vos, boludo. ¿Te caíste por estar mucho colgado? Sí. Cochada. Tu hermana. Pero pega, dale. Si te tengo ahí. Te juro que apreté el de saltar justo ahí, boludo. Y no me lo tomó. Y no me lo tomó el forro. Haga una sola vida. Qué pete, boludo. Pete malo. ¡Ah! Me la tomó. Eso lo quería hacer. Igual ya está muerto. Ya está muerto. Te parió. ¿Cómo te lloró? Sí, culiado. La concha tu hermana. ¡Eh! Este jefe era más fácil que el otro, boludo. Era más fácil que hacer que no te pegue. Sí, sí. Bueno, acá empiezan a venir las pizzeras. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está la vida. La vida. Pero ya he perdido vida, boludo. Ya estoy re mal. Alto nivel, boludo. Ahí está el muchacho de la canción. Sí, boludo. Acá viene. The Bad Soldier. Así se llama el tema, boludo. Muy bueno. Y acá pasa, como ven. Pasa vivo con el camión. Acá. Ah, no. Acá no. Sí, esto. Ahora te pegan con el arma. Unos culatazos. En el juego de SEGA estos con los tiros te hacían bailar. Te hacían que saltes en un pie. Pero en este me parece que no. Me parece que directamente te pegan. No. Ah, puto. Cuatro veces que pegan esto, boludo. Vení, vení por abajo. Por acá. Por acá. Por acá. Por acá abajo. Porque viene el Kosi tira bomba. Guarda. Guarda que ahora se marcha atrás. Me pego con la granada, boludo. No con la explosión de la granada. Sino con la granada en sí. Y bueno, tiene física, papá. LMV. main Unless. Z huele la Dal IRA. ¡Pλλash! Dolo la cocha de tu madre. Dose la Patada Ninja la puta que te parió. Paparapaaan 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 La puta que te pario La puta que te pario Yo creo que ahora que vas a encontrar el guardaco Terejito No, si estan repetidos estos chavales Uh, lo de las lanza guacho Eh, caete Ahí esta Mejor ataque no hay que ese Hay que calcular todo Ah, pera, caia algo no? Nooo Eso Guarda que te pegan las pelotas Uh, los guachos del fierro Ah, fuck Hicieron el counter Otra vez, la puta que te pario Mejor quedate a distancia y pegale Si, esto hay que esperar que tienes la pelota Si, esto hay que esperar que tienes la pelota O sacársela porque no te pisan igual Luego hago el latigo Ah, esto, bueno, lo mate con un solo Con un solo Cozo esto, una sola clavada Como que no? O sea, recién me pareció que no lo pegué Lo mate uno Tutututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututututu Aguanta el bastón bobo, papá Me vení para abajo que va a venir Un tagatacatan, tacatacatan Tucatacatan 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 Uff, lo huyamos Ah, me está pegando a mi, dale, 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 matalo, matalo, rápido Jajaja Dale que acá tenemos pizza, boludo Me parece que podemos flashear un poco Y cruzar un poco los cosos Porque tenemos pizza acá, cuando salimos ¿Liste? Que memoria, papá, por dios ¿Pero por qué estabas solo? Yo que una pizza entera, no una porción de pizza Que bueno, te cabía Pero te llena toda la vida, así que conforme Lo mismo, si Vamos, la vida, culiados No, fuck, peor Este link de mierda Viste que acá también, a mí me copaba Me gustaba que tenía todas las animaciones Me gustaba tirarlos hacia el vacío Acá Ahí, chau Y también tenía la animación Como ves De que te colgabas de la cornisa Tipo, ahí Si ¿Te ves? No, ni agonera así Si, si, si Ni agonera acá también Ahí Eh ¿Por qué no corres cuando apretas a veces más adelante? No, no corres No, no, no No, no, no No, no Feliz Venilla de mierda Feliz Venilla Púrpura Me parece que vos tenés más rango que yo. Si, es verdad, mirá. Tengo más rango. Tiene sentido. Tiene un palo. Guarda que estos disparan. Se los dejo. Guarda que te baja. Ahí está. Come, come, come. Ah, está mal tirada, gato. Guarda que estos te dejan petizo. Ah, kill. Listo. ¿Esto qué hacen? Ah, los que saltan. Saltan para adelante. Los de los kunai. Pebe, la cucho a tomar. Vamos a subir la morda acá. Acá viene, tío. El discótero. El discótero. Ahí está. Dale, dale. Lo tanteo. Lo tanteo yo, dale. Nooo. Los cagamos igual, blu. Si, si. Vení, vení, vení. De vuelta, la hacemos, la hacemos. Hola, hola. Ah, ya. Nada. Nada, 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 nada. Hola, hola, puto. Eh, 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 eh. Nada, puto. Voy a la corcha. No. Ah, boludo. Cague. No. Mierda, ni siquiera se puso coso, boludo. Anta vida tiene este tipo. Mal. Dejame matar a los mí, boludo. Si trato de ganar una vida o algo. Ahí está. Me arranca, amigo. Mal. Ahora con el tiempo. Si, ganamos una vida ahí. Por lo menos. Bueno. Levantamos. Levantamos un poco. Si no perdimos ninguna vida ahí. No, si. Levantamos, levantamos. Pero con esto ganas otra vida ahí. Todo bien. Vamos. Perfecto. Ahora tenemos escena. ¿Eh? Ahí viste bien. Ni agua. Manhattan, no sé qué. Ahí. Ah, se rompe el plazo del piso. Estos escenas, a ver. Ah, cuando te destinas las cosas del piso y las tienes que volver a... Te podés cargar vacío. Ah, es un usul. Te podés cargar vacío. Te podés cargar vacío. Te podés cargar vacío. Nah, te voy a tener algo en tu parro. Uy, no boludo. Igual no te mata por suerte de una. No te saco otro como vos juntos, va. Te saco un cacho de... Ah, mirá, esto es lo que te gusta a vos. Jajajaja. Igual es todo lo que estás parreando este juego. Está bueno. Jajajaja. Hay un par más, eh... abajo. Es el de los ansejos. Oh, fuck. Acá la concha de tu hermana. Ah, guarda que salen de acá, ahí, tuki, tuki, listo. Eh ninja blanco. Ah, concha piña de mierda. Vale. Ah, la puta que te parió, boludo. Esa inteligencia artificial de mierda tuya. Guarda las pelotas. Se cruzan la calle. Vienen de la ventana. Las pelotas de vuelta. ¿No venían chabones arriba de la pelota? No, estoy confundido. Guarda, estás en petizo. Venga, acá tenés uno. Ah, la concha. Madre. ¿De qué lado viene? ¿Por qué me apuntan a mí todo, muchachos? Acá ven, sí, viejo. Acá, acá, acá. Bien. Me puto. Me da falta otro. A ver, acá está. No. Oh, 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 oh. Estaba muy cerca. Empecé a spamear nomás. Pensé, claro. Pensé que lo había errado. No, si le devolvés los poderes a Ganondorf. A los muñecos estos le devolvés la tapa de... Uy, la concha a tu hermana. La tapa de alcantarilla de una. Cuérense, las putas que te parió. Ah, te cambió porque te estaba. Estaba metido con querer pegarte vos. Ah, fuck. Mirá vos. Me dejó pegarme un coquilotudo ahí, güey. ¿Tienes en este nivel hay pizza? Eh, no. Juega con vosquero. No, me parece que hay pizza pero cuando vamos para el subte. Esto termina yendo para el subte donde peleamos contra ese chabón que no sé si es una rata o qué mierda es. Si es una rata o un topo o no sé qué mierda es el que va por la vía del subte. Si no, no recuerdo, ¿no? Estamos guanchoteando todos, ¿eh? Buena, conchoteando. Doble. Topo, kiddo. Putos pelotudos que vienen. A ver si vienen, plazos de putos. Pensar que este juego solamente estaba para... para el Family, ¿no? Si, si. No estaba ni para arcade, nada. O sea, estaba tipo basado en el arcade, calculo. Porque el... Ah, por tu parri puto. El como es, el Las Otornillas 2. Ese es de... Es de, como es, Las Otornillas Arcade. Ah, sí, la cagaste, bol... Están muy cerca. Está re cagada, bol... Yo me estaba poniendo atrás, para pegarle. Estabas pegandole. Uh, guarda, que estos te... Empocan el caño. A ver si le pegué al chabón. No vengas a buscar a mi hijo de puta. Vienen conmigo los chabones, loco. Uy, la cucha. Olé. ¿Quién está tirando los tarros, loco? Fuck. No, la recobí. Ah, para que salen del auto. Ah, concha de pie. Están re secuencia en el auto. En la camioneta. A ver, Donnie. Oh, pero que reflejo, papá. Igual no te pega, creo. No, pero es el... Este lo devolví y empezamos con esto. Oh, fuck. Vamos, Donnie. Vamos, Donnie, tú puedes. Los caiteo reservados. Alto rango tiene. Pero ni siquiera Tinan volvió a querer pegarte, ¿viste? No, no llega ni el paro. Re bien. Ah, fuck. Ahí va. Trata de guardar a Shirt Game. Nada. Eh, loco. Eso, guapo. Eso. Nah, tópatela, le arregle el golpe y me pegó una piña. Ahí está. Ahora vamos para el subte. Qué leo, carají, Donnie. Porque tienen que bajar con una patada a los chabones. Eh, porque son re cabos. Porque son ninjas. ¿Lo ves? Venía el tren, ¿no? No, no, el subte viene desde arriba. Guarda, guarda. Ah, me caí. Guarda, guarda este boludo. Es que pensé que si los podía, les podía pegar y que... Y que le interrumpía el... El... Casteo del... Cable loco ese. Creo que estaría bueno. Tiene una magia a la calle. Ah, jajaja. Que ahora que estaba jugando el tipo. Tiene una magia así de fuego, resaltada. Ahí viene el tren de arriba, el subte. Perfecto. Vamos hasta acá. Y ahí, tuqui. Mirá vos. Me pega una piña en la patada, déjate joder. Y ahora viene por ahí abajo. Ahí. No había pizza, miren, me metí. No, no había. Me confundí. Ahora qué? Ahora viene, no, ahora viene. Se pasaba de largo y ahora viene. Este lo que tiene bueno es que... Que le podemos pegar cuando se queda clavado. Empieza a pegar con el... Con el pico, viste? Si. Y le podemos pegar... Ah, la concha de tu hermano. Vale. La puta que te parió. ¡Ay no! Ah, raro. Ahí está. Ahí. Ahora. Oh, se da vuelta el salvador. Si, mal. Tenés más cuidado la próxima. Ah, fuck. Ah, la puta... Oh, fuck. Va, la puta. Mole. 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 Mierda. typically tensión. Jejeje. No. Oh, yo también. No este fintito madida. z ¿Se acudió? Igual está bien, por alguna razón. Te la jugué. Me la re jugué. ¡Ay Dios! ¡Qué pelotudo! Voy a cortar. De una. Esto es como las máquinas de Smash, pero siempre le ganas que tiene menos vida. Fuck. ¡Uy boludo! Esta tortuga de mierda se mueve como el ojete, boludo. Concha. Esta que te parió. Dale, forro. Esa es buena. ¡Uy cambió! Eventualmente se... ¡No! 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 ¡No morí! ¡Uy! ¡Ven ahí! ¡No! ¡No! ¡Vení! 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 ¡Bicho de mierda! Mira, nos tiró el golpe ahí, ¿viste? Bueno, estaba cerca. Pues no había nadie cerca. ¿También va a tener ruano? ¡Tad de mierda! ¡Tad de mierda! ¡Tad de mierda! ¡Tad de mierda! ¡No seas conchudo! ¡Andate! ¡Y acá, ala! Te vas a terminar matando otra vida, boludo! No, no, no. Aquí lo tengo mucho todavía. Ahí está, ahí está, ahí está. A la puta que te parió, boludo Incimo todavía está titilando la primer... Ahí está, ahí está titilando más Ahí está, súper titilado Sí, sí, sí Ahí está, come la concha de tu madre Bueno, safetti más o menos Eso fue la vida Sí, a full Encima ya no nos está llenando Ahora tenemos que hacer 200.000 para la próxima vida, me parece Obviamente Sí Vamos a cargar hasta Porque así no se puede, boludo Estamos re mal con la tos, loco Sí, bueno Estos años bien sabroso No, por lo menos no son perros Es algo distinto Sí, no suena en el micrófono Sí, no No se debe escuchar tanto la hora Mom? No se debe escuchar later No se debe escuchar tanto la ch trás ¿Qué es algo? No se debe escuchar tanto la chравa Sí, saco tanto la chså ¿Cuántos eran de estos niveles? Debe ser como 12 ¡Una puta madre! ¿El agua este te come? No, no, podes ir por el agua No, podes ir Acá donde peleamos contra el doctor de las naves El que te tira los come come Si, me puedo venir los ciclistas de mierda Nah, no cagamos Ahora vienen Explotan los caños del gas Nah, tomatela No, no, no Fuera de joda tuvimos 2 pisas En 5 niveles chabón Ah, en 4 Te pegas cuando estuvien volando con el gatillo Si, yo tampoco me acordaba de eso Igual me parece, me parece que este nivel es muy corto Si Si que por lo menos Eh, salí por ahí Ah, acá vienen las moscas de mierda estas boludo Más molesto esto bicho Más molesto esto bicho Un kamikaze esto bicho Hay que pegarle Hay que calcular con la sombra boludo La sombra del piso Un kamikaze Un kamikaze Un kamikaze Un kamikaze Un kamikaze Un kamikaze Por suerte se muere solo bicho De la corcha Gente mala eh Estaba pegándole el otro Un kamikaze Esa Cierto Uy boludo venian re manijas No, mira como se tiran boludo Son re polendas estos giles Están re manijas boludo Los guachos lanza que son rosa Los guachos lanza que son rosa No, no puedo estar comiéndome ese daño Un pelotudo No te podes colgar Si es lo que intentabas No, me imaginé que no puede ser Ah, acá vienen, desde ese pozo me parece que vienen los come come Me parece Me parece Si, ahi esta No, pero Eh, ahi 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 Muy buena boludo No sabia que se podia hacer esa jugada Bien ahi boludo Eh, la concha de tu hermana Eh, la concha de tu hermana Nooo, boludo Es el tío de la barriga en el aire boludo Boludo del power slide Mola que viene el jefe Va a faltar un... Si es bueno Ah no, viene jefe Tecatec-tin 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 Bueno, estoy encantado de escucharlo de esta cancion de nuevo Pero... Pero que salga un bicho de mierda de estos Que me caiga trompada Que me tire un monton de los bicharracos por honga Eso, no me...no estoy agradecido por eso Asi que... Se vale ahí, salí de ahí, guardé Ahí está, sincronización Si! 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 No, la cagué ¡Bah! Por lo menos te hace parry, boludo O se corre para atrás, va a tirar fuego siempre Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí, lo tenés, lo tenés Tuyo, tuyo, oh, te cagó Si, ya cuando vi correrse para atrás me iba a correr, pero Me cagaste los puntos No pasa nada, no eran tantos Todavía seguimos, boludo, todavía seguimos ¿Lo contaste, hijo de puta? Estaba viendo tu puntaje como subió Ah, jajaja Sos un pichulero de los puntos, bacho Si lo único que tiene valor en estos juegos son los puntos Y bueno, pero no va a andar pichuleando conmigo, no sé, boludo Aparte vos tenés 4 vidas, boludo ¿Qué te quejas? Yo me estoy sacrificando por el equipo Si, igual, si vos te moliste antes, no me culo Ah, callate, boludo Que lo único que se había muerto en la primera batalla fuiste vos Después te metiste vos también en el replay Si, bueno, pero Fue un momento desgraciado ¿Qué le vamos a hacer? No tanto querés matarte jefe, dale Perdo una vida y matalo Jajajaja Cúrenme, loco, ¿qué onda? En el mejor de los casos tenemos unas pizzas, pero no me acuerdo la verdad No Es más, yo tengo el recuerdo de cuando era muy chico Que llegar acá ya era difícil Jajajaja Así que llegar acá con unas pares de vidas, la verdad que Está bastante bien Se nota que acá Te metió todavía los 200.000 200.000, perfecto Así que si ahora matás al jefe Vas a llegar a, como es, a tener la siguiente vida Así que yo te lo dejaría vos Oh, Zafetti Oh, no hay jefe, joya Viene ahí, boludo Ah, ahora hay pizza Ah, prepizza Ah, prepizza ¿Prepizza? No, está el cocodrilo acá No, pero pareció que dijiste prepizza Jajajajaja Ah, prepizza Pero hay pizza ¿Se me ha tomado un perro? No Miren el cocodrilo que no es Leatherhead Ah, fuck Ah, hijo de puta Encima, te esquiva, boludo, el golpe Ah, es la concha tu hermana Ay, hijo de puta Te vas a tener que pegarle una vez Nomás y correrte, boludo Porque si no sería agil La girada esa Si, el spin Hay que darle tranqui, boludo La huesta no se puede pisar Eh, no No, no se puede ir Pero te podes colgar del borde Como... Si, exacto No me acuerdo del lado de arriba No me acuerdo del lado de arriba Titila, loco Concha tu hermana La puta que me parió, boludo Vamos a ver Ahí va ¡Ay, ¿ah! Listo, ahora para otro lado jajaja ah si la tenia a jugar adios ah muy cerca a ver dos titila este forro oh shit ah ven aca no la puta uy tengo dos de vida matalo no no sea malo no la concha de tu madre mira como me vino a matar este forro ven aca ven morite la puta que te pario ven matalo no tranquilo no 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 vale mas que sobreviva que los puntos que voy a hacer despues si me mato re mal como de apetite la estabamos llevando bien y eventualmente eventualmente me rompieron el orto ah ya estamos en el tecnódromo ojo en el tecnódromo me parece que ya peleamos contra el aliento de hielo el perro y me parece que en este juego es en el que jugamos contra destructor en el medio el perro me parece que si eh me parece que aca no me parece que no eh ah puede ser en el 2 la verdad capaz que me estoy confundiendo ah estos son re cabezas lo tenia que tirar 3 veces si lo tenia que tirar 3 veces eran muy gatos estos chabones son gatos caen parados ah estos bichos de mierda si pero la verdad no tenia que dejar que se desarman eso me parece ya lo debo matar y tiran eso coso coso del sonido ultra sonido lo que tiraba el lo que tira subat supersonic concha concha dos su hermana comes la concha du hermana puta si quieres go ¡Tran, traan, traan! ¡Ti, ti, ti, ti! ¡Ay, la puta que te paro! ¿Por no nos dan las patinetas a la cabuladora? No, no nos dan eso. Encima los tiros de este me parece que... ...te dejan... ...te queman. ¡Ah! Cuando no haces petizo a nadie... ¡Oh, fuck! ¡Efecto! ¡Ah, cu**! ¿Vas a hacer un arma o algo de eso? No, no, sale un bicho. Ahí no. ¡Ah, cu**! ¡La pisa! Me dio al pedo la pisa ahora. Mal. Sí, porque acá... ...no venía Krang acá. Usa. Con estas... Las televisiones estas me hacen pensar en Krang. De alguna manera. Mira el carachón. Y... Puede ser, eh. Oh, estos bichos. Pija, güey. Guarda que se reproducen con el agua. Un tomoquito. Jajajaja. Mierda, güey. Nos peon, no bichos. Hay una vida. Tres veces encima hay que pegarle boludo, que molesto Bicho de mierda, boludo Ah, puta que te parió Hicimos un dobo boludo Si, entramos un doble clave Olé, la puta que te parió Ok, te amo esto también Si, son lerdos, son de los duros, de los grandotes Acá vienen los muñecos que se arman, si Así que así los hacen Si, la parte de arriba y la parte de abajo Es fácil Por eso no hay tantos Yo estaba con los durados Haz lo tuyo Eh, yo también lo puedo hacer Bien No tenía nada difícil Pero vos tenías más rango Es un tema de estirar un poquito más el brazo Si, dale concha Eh, pelota aquí otro Si, dale dale No, 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 fíjate adelante que hay Eh, boludo, este salió a resecuencias Si, estaba ahí esperando Estaba haciendo el boludo Se cagué 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 Eléctrico Es eléctrico Es obvio que los robots son débil electricidad Si, no dices La puta madre, 3 veces es lo peor Del medio se puede dejar parado también Si Se cagué Ok Bueno, jugué allá Se cagué Se cagué Se cagué Pero estamos bien, de verdad, más o menos Concha tu hermana Esa dispara Encima, sal Man para 3 disparan por eso, sobrete Son como re pro Guarda Si, si le haces un golpe con salto Hacen eso. Si, son regartos. Son regarca quise decir. Son gatos garkas. Acá viene el hielo. El perro. Guarda que te congela. Ah, ¿sabes ese que me hace acordar? ¿Cómo es el mono ese que escupe el juego? Ah, el juju. No, el juju. El toki. Esa cosa, boludo. Acá, acá hacele gilada. Acá le tendré que pegar yo. Me pega, boludo. Me voy a gastar toda la vida, boludo. Me voy a hacer mierda. Uh, este chanta. Ah, ¿cómo era que hacías el video? ¿El cual? Yo me voy a sacrificar un poco. Ya, no le podes hacer el... La patada de directo porque te... Te hace parry, boludo. Una concha a su hermana. Te va a ser re jugado, boludo. Y bueno, boludo. Estaba de hacer una vida, así que, spameá, boludo, si querés. Si, pero ahí me mata, boludo. Tenía que spamear ahí. Yo me estoy sacrificando por el equipo, boludo. Si, cuando ya te maté una vez, ya estaba, boludo. Bueno, a mi si, pero... Pero lo que pasa es que era... No le podíamos pegar ninguno a los dos cuando estaba tirando el hielo. Excepto yo cuando... ¿Ves que está destructor, boludo, en el medio? Si. Viste, yo sabía, boludo, que estaba, este hijo de puta. Me empaló como yo le quise empalar a él. Encima no te curan, boludo, este hijo de puta. Encima no te curan, boludo. Si mal. Me maté. Concha tu hermana. Eso, niño. Vada. Oh, estaba bien. Este está mirando a vos, brudo, y... Se puede dar peor. A LA CONCHA MI MADRE A la puta me parió, esa mala jugada Coltá a la espalda así Pero ahí no, tirale vos pasas Jajaja No, bol*** Coltá a la espalda le puedo pegar patada Si me dejás los juegos medio KT ahora Al frente no Me está queriendo pegar a mi eh A eso me cago Tapándome, tapándome, eso Es lo que salió al ataque cuando quise por el otro lado Acabo 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 ASA Concha tu amana Dale, no me sigas la concha de tu madre Dale Me gusta Me gusta Si la mierda, bol*** Ahí va Bien, bien, bien Ya está retitilando Esa patata es re caga Ven acá Ven acá Ven acá No, moriste Si Oh, bol***, zafaste Uy, como zafé, por dios Yo también zafé Considerando que ya me había muerto Por fin, zafé una vez, bol*** Por fin zafé una vez, bol*** Papapapapara Papapapapam Papapapam 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 Ah, está la nave del crank Ahí afuera Todos se la querían culiar a zarpado Jajaja Porque eso, no cague la infancia de nadie Pobrecito Te darán otra vida 300.000 Si que descaga El ascensor Perfecto Mirá, lo que yo me acuerdo Es que después de esto viene Donde peleamos contra la tortuga Salí puto La concha de tu madre Pero estas bichos de mierda Opa Me hicieron poronga Ahí te dieron otra vida Por suerte Ah, no sabía que hacían Hay que saltar contra la pared Mirá vos, justo Eh loco Mirá la vida que me sacaron Podemos cagar cayendo Si Acá ya no me acuerdo Si no podemos colgar del borde Jajaja No valía la pena el Se mueve muy raro Se mueve muy raro, viste Eso Ay no No Pasa nada, pasa nada, pasa nada ¿Quién está tirando todo esto? Si no? Hay gente de mierda Gente corrupta Jajaja Vayan a estudiar No, la puta que te parió Me están rompiendo los gt Si Bueno boludo, ¿cuánto tuvimos? ¿2 pizza? ¿3 pizza? Creo 3 pizza Y un al pedo Si, en el pedo nos faltaban 2 de vida cada uno Ahí está Ahí está Ahora la parte donde está El cartel de Del Foot Clan En el fondo Si, en el coso eléctrico este Pero que esperamos contra la tortuga Y hasta acá me acuerdo O sea Y me acuerdo que la final era Destructor con poderes psíquicos Si, un super destructor Resarpado mutado Gigante No, gigante No era tan gigante Pero tiraba magia Que era parecido al de SEGA Pero no era el de SEGA Porque el de SEGA era más Más pete Este era más picante Oh ¿Qué hacen esto? Nunca lo vi pegar Jajajaja Deben tirar unas piñas Ah, la puta que te parió Saltan saltarines Giles Si Olé Conchoto bala No, no, no Se caga el puto No, me cago No, te cago Y me cagan los hijos de puta de mi Eso ¿Qué te pasa con mi amigo? Uh, me cago Corté el castedo Jajajaja Cuando le pegás Viste Eso lo sabías igual Ya tirás el cuerpo del otro Cuando le pegás a uno Con el cuerpo del otro Le queda un golpe Ah, si Si, es como un golpe común Golpe común, claro Estos hijos de puta Bien Nosotros por eso estabas apuntando al lado incorrecto Si, mal No, no, no A la concha No tengo tanto rango Yo ocho A la puta ¿Cómo subiste? A veces te pegan Como que le traspasa tu ataque ¿Para qué, bolude? Si, medio flashero ese, bolude No, bolude Me agarro de espalda pero estaba de frente Concha su hermana, bolude Si, está parada de frente y viene una avisosa que te agarra Encima Encima yo quise saltar y pegarle una patada, bolude Y tiré el poder Lo apreté tan rápido y me tiré el poder Ah, no sé Me quise soltar del porro de espalda No, anda caga, bolude Salieron muy de repente, no los vi Le pego, le pego, bolude Con mi vida Y... Ay, estos putos se tiran Uy, mirá, tengo tres, papá Estoy hecho Boronga Ay, de orto Salté Nooo El Shellshock Que me voy a comer Una pisita, que te cuesta hermano Ay, el helicóptero de mierda este Que la puta que lo parió ¿Por qué no tiene que ser suscrita? No sé si iba a quejar de tu diseño Si... Si ponías una curación más Jajaja Querían que dure, bolude Si no era para el que... Querían que re... Para que jueguen un montón No era para el que de este juego, bolude Bueno, se olvidaron de hacer... Cuando hicieron el port, se olvidaron de eso Jajaja Vale Ah, mirá ¿Te pegó? Nooo Metió un jab ahí el chabón en la... En la nariz Ahí, un cortito Dale, conchudo hijo de puta No... Esa puta... Está ahí re ensufrido, bolude Era... Uy, de orto no volí... Ah, bolude, me bajó ¿Sabes qué? ¿Qué vas a cambiar? Ah, me lo cambiaste No, no lo cambié No, no lo cambié Me bajaste nomás Si... Lo que pasa es que... Dije... Daría lástima porque si no... No puedo elegir a... A... A Donatello yo Que es... La otra tortuga más útil Guarda que te tiran... Eso... No... No... Estoy bien, casi estoy vivo Si... No... Estás re bien ¿Para qué estas mierda? Eh, la puta que te parió ¿Qué apuntás hacia mí? Estoy re foca de ese, ¿ves? Bien... Tranquilo ¡Eso! Estaba re boludeando Mirando a otro lado Me parece... Yo estaba mirando la vida Que se yo... No, estaba bien Foto de mierda Tenés 4 días Está bien, está bien Está aceptable Sigue siendo una ficha Ah, que tiene la carta Si, yo por eso no me quería acercar tanto Para pegarle a los chabones de infierro Me sacó como todo bolude A mi sacaron como cuatro No, pero el de cartel me sacó... No sé si uno o dos Ah ¿Este solo? Acá viene Acá está, la tortuga El amigo del perro Uy la coche a su madre No boludo viste eso El parry Uy aguantá hermano Aguantá Yo me sacrifico No me vengas a buscarnos a Sorete No quiero perder otra vida Quiero tener la vida a cero al menos Pero es buena oportunidad para No le encuentro ningún patrón al forro este No yo tampoco Ahí me está que casi me mata Ah No 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 Algo le pego ¡Ahh! ¡Soy un forro! ¡Sais peón! ¡Ay vamos! No séulture No me hagas pelear contra Destructor acá a la concha turbana Me encantaría decirte que sí, pero no me acuerdo Si había, ¿cuál se llamaría? ¿400.000? Eh, sí ¡Cababonga! Eh, por lo que dice No, tenemos que pelear contra Crank y contra Destructor Eh, ¿se llama Shredder? Ah, igual sí Así como le dije al cocodrío de Spiderman Pero ese encima creo que es de Spiderman El cocodrío de Spiderman es de Spiderman No, ese no es ¿cómo se llama? Eh, ¿profesor Connor? Ah, hijo de puta ¿No vuelven? Ah, ¿no vuelven? ¿No dicen el Dr. Connor o algo así directamente al cocodrío de Spiderman? No sé No sé ¡Esa! Puta que me parió Bueno, tengo cuatro vidas A ver Sí, pero pará, aguantalas, aguantalas Al final tirate todos los poderes, spameale todo a los bichos Hacé lo que quieras, pero ahora cuídala Jajajaja El chuelo está... Total, ya sabemos cuál es la final Cuando veamos la final ahí le tiramos con de todo Ya ahí hay que dejar de pichulear ¿Me dejaron robarme vida a mí, bro? No, no No, no No, esas cosas no se hacen Esas cosas no se hacen Esas cosas no se hacen Pero yo voy a tratar de cuidarme lo más posible Así no, ¿no? Así tampoco La puta que te parió vos y tus kunai de mierda ¿Dónde va? Bien Me parece en el revés, boludo Que el que te estás mirando a vos Yo te voy a matar John, ¿eh? Sí, mal ¿Como ese? Claro, ¿eh? ¿Por qué carajo no implementamos eso de primer nivel, boludo? ¿Te querés ir? Un poco guato, pelotudo otra vez Encima me llena de bicho, el hijo de puta Pero no sea malo Diseñador No sea malo, diseñador ¿Quién te enseñó a diseñar los juegos, boludo? ¿Cuánto te garparon? La concha de madre Ponme la nave esa y la usamos nosotros Jajaja Porque no es el Rescue Palooza Raaah, me estás pegando el otro Estos hijo de puta Tres Lo hiciste Jajaja Viene ahí Es un... Jugadon, boludo Es un re-jugadon eso Tuyo, ahhh Se anda nomás Bien. Ah mira, cayó uno allá. Si, me cayó y yo lo saqué de la pantalla. Ah. No es capaz que despauneo. No te funciona, bol. Si, le apena el intento. Si nos podemos mojar uno de esos al... ...al tenis. Escapá, ¿no? No, en algún momento se debe abrir y salen los rotitos. Uy, la puta que te parió. Estás ahí de conseguir la vida, bol. Asumiendo que hay una vida de los otros. Ay, estoy seguro. Dale, parry. Que más fácil, bro. Le vas al que le está pegando. Uy, la puta. Apreté de saldar, pero apreté un segundo tarde. No, esto me... Me agarraron todas las veces a mí, bol. Ay, qué tarado. Cada golpe que... Ay, te quiero. Espera, espera, espera. Si, vamos a dejarla. Es más, yo se sabe cuando le salto y le tiro todos los poderes. Pero tenés que tener cuidado cuando yo no puedo hacerlo porque capaz que agarro la pisa sin querer. Ah, andás cagado, bol. Con el poder mío... No, pará. Ole. Mala praxi, bol. Mala praxi, bol. Mala praxi. No, mala praxi con la... con la pizza, chabón. Si la agarraste con la espada, bol. Crank? No, no, no. No, líxpera. Anda, cagado. Por lo menos este no te hace parry, bol. No, tiene brazo ocupado con Sands of the Mech. Por lo menos el robot no te hace parry. Voy a tirar ahí. Ah, fuck. Lo peor es que... Estos bichos te agarran de cualquier lado, blé. Sí, es una parada. Hijo de puta, le caí yo encima y me agarró, blé. No. Ay, me quemó en el aire, hijo de puta. Ah, hasta acá no te salí de la boca. Ah, la concha tu hermano. Sí, exactamente. Encima rosa ahí, puto. Ahí está, ahí está, ahí está. No, me quemés. Ah, aquí están matando a él. ¿Tiene ahí, la vida? Sí. Está matando a los bichitos y me... Ah, concha el pato. Veamos, no, puta. Ahora va a estar yo, debes armar todo. Ah, no importa. Por lo menos... Bueno, ahora tenemos que pelear contra Crank. Calcula. Concha tu madre, dejame que estoy tomando. Dejame un cachito. Dejame un cachito. Calcula. No. Coman putos. Tu guarda. Tu estás caminando más que el R, ¿verdad? ¿Ves que le hiciste hacer el coso y no...? Sí, 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 le pegó una vez. Le pegó nomás. ¡Oh! Vamos a esperar un poco. No, parece que... Ah, no, sí. Esa. Ahora, le tiro. Esa mierda. Agarra, agarra porque ya... Ya está. Boludo, recién ahora me tiran toda la... ¡Ah, pisa! Qué gente mala, boludo. No, ¿y ese coso que solta? Dura una piña. Se platan después una piña. Sí. Eh, a ver si le tirás a un cuerpo también. Jajaja. Bien ahí. Ahora dispara, la concha toma. Es un punto gratis. Sí. Sí. ¿Cómo de cuando le pegás y después le pegás antes de que... ...les termine la ofrenda de vulnerabilidad a ellos, viste? Sí. Sí. Y te pegas, boludo. Sí, sí, sí. Pero eso no permite el spameo, por lo menos. Así no se transforma en un... Day of my cry. Bien. Sí. Me gusta esta premia para arregarlos, hacerme el capo. Uy, la concha de tu hermana. Uy, de orto no me pegó ese forro. Piña. Uy, bien ahí, boludo. Bien ahí. Uy, bien ahí, boludo. Bien. Despacito, con huevo. Despacito con huevo, vamos. Holy shit. Son los que te quieren aplastar, boludo. Eh, no son tan... ...tan intimidantes en esta parte donde no te podés caer, boludo. Son una boludez. Igual, no, no están como queriendo... Bah, no sé, no... Sí, sí, te van arriba y te quieren aplastar, pero si... ...con todo el espacio que tenemos acá. Ah, puta que nada. Cuando los vi que se abrieron, dije, estos son los que hay. Le ibas a pegar un tirito de así? No. El otro fue de culo, boludo. No lo hice. No, anda cagado, boludo. No lo intenté, boludo. Yo quiero los puntos. Sí. Necesitaron los puntos para ver si... ...todas llegar a... Antes del jefe, boludo. Y si lográs matar al próximo, al Krang... Haciendo, haciendo las... Ve que me agarra siempre. Te agarra siempre, puta. Haciendo bien las cuentas, si solamente falta Krang... Es posible que... Es posible que... Por eso, mierda. Puto. Te voy a matar algo. Dale. Dale. Conchato, hermana. Dan unos cuantos puntos. Eh, dan bastante esos chabones. Estos celestitos vienen re picantes, boludo. Venga, un boomerangs. Mierda, me parió. Estaba diciendo que si hacemos bien las cuentas... Si viene Krang y después... O sea, una... Una... Una fase de Krang. Una o dos fases de Krang. Destructor. Creo que con esta vida que me queda a mí, con la 5 que te queda a vos... Lo hacemos. Pero... Lo rehacemos, boludo. Nada. Nada. Nada, nada. Es que sigo. La conchato, hermana. Fuera, puto. Nah, no pade. Nah, no. Me pega. Uh, se pate. Bueno, viene Krang. Ok. Por favor, tira pastadas ese chabón. Uh, tiene exiles también. Uh, tira la piña de 18. De 18, digo de 16. Ay no. Uy, me va a romper el ojete chabón. No puedo dignar a solo esquivarlo. Atcomendía con otro chibón. Mira vos. Uh, le pegue bastante a mi. Lo puse a ese paro. Uy, el martillo. El martillo. Estás pegando en las piernas. Uh. No, la concha de tu madre. No, la concha de tu madre. No, la concha de tu madre. Uh, los rodillazos, boludo. Me vine resarpado los rodillazos. Yo, te juro, posta, 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 que no me acordaba a este crank así. Ahí se va a venir de vuelta. Ah, se electrofuta ahí, se electrifica, por dicho. Ah, me parece que te dio los puntos abajo, me parece que te los da ahora. Ah, los tiene que dar, todavía no los dio. Mmm, no sé, con el último, con el último coso te da los puntos. Ah, sí, lo maté yo. Y gané otra vida, boludo. Bueno, no importa. De último vas a tener que matar vos. ¡Sí, en la final, boludo! ¡Qué cagada que no lo maté yo! Sí, vos hubieses ganado otra vida con eso. Sí, por eso. Me dio como 50.000, boludo. ¿Es grande? Bueno, sí, es grande, pero tampoco tan... Sí, me acuerdo de hacías los super movimientos ninja, la locura. Joder, yo. No, no, no. ¿Qué hace, qué hace? No, no, está bien. Y la comí. Bueno, todo depende de vos ahora. Con 5 vidas estás más que coso. No, quería... En ese no me salió el ataque, boludo. Mierda, pega, eh. ¿Puedes usar a Leonardo? Tal vez. ¿Cuál está, hermano? ¡Eso! ¡Uy, no! ¡BÚ乃, mira la vida que me salgo! ¡Vamos con huevo, eh! ahhh esa mina te hace poronga, boludo si, te saca la reucha de vida y eso te arre, eh no te saco nada guarda, guarda que te tiro el coso pasale para el otro lado a mi me salió la siguiente pero me corrí como se caga con el Kamehameha, eh vamos, tranqui, tranqui tranqui los eniernos, boludo como sale el rayo ese, boludo osea, va desde destructor hasta donde hasta donde estas vos en la posición actual ahí va nooo, ay boludo, pero ese lo tira re lo tira re instante, re in the face si, boludo tranqui, tranqui, son cuatro vidas porque la vida cero también cuenta, boludo bien ahhh ahhh mal bueno, igual tal miren hermano vamos vamos si, esa tiene que estar en una posición muy loca para poder ir para arriba o para abajo ahí esta ahí para arriba bien exacto ya te dije cuenta perfecto, si ya esta por lo menos ataque mientras no te pegue con el Kamehameha de mierda ese si si, por eso es lo que te saca un montón de vida si, mal ahhh no no hijo de puta encima no ahhh te pego encima no titila mas, boludo ahi esta listo, listo, listo si, no, estas re joya, boludo es mas, podes tirar ahora podes dashear con el esquivar el rayo con el con la especial tuya recien lo esquive con la especial si, tocó allá pamealo, pamealo que lo matabas, boludo jajaja como cuatro vidas me saco, pero que jugadon, boludo pero ojo, osea fue casi una estrategia yo me sacrificaba y vos juntabas las vidas jajaja cuando uno le quedaba poca vida y el otro se acababa de morir estaba muy bien la mejor a sobrevivir fue una estrategia, boludo estuvo bien loco pasamos la trato de anilla 3 no me lo puedo creer yo pensé que nos iba a recontra recoger, boludo si, la pasamos cagándolo con la estrategia esa pero pero bueno, fue una forma congratulations yo me cae muriendo pero no importa yo yo me doy crédito igual jajajaja y sigo bien estuvo muy bien, estuvo muy bien bueno loco, estoy contento estoy contento hace mil años que no he jugado a este juego uno de los mejores juegos de la Tortuga Ninja de la historia si, muchos le dicen que ese es el mejor de Super Nintendo que yo pero yo ese la verdad nunca lo jugué de verdad y la verdad es que no se medio vende humo para mi no se de que habla la gente para mi la gente está la gente juega desde Stranding no se de que pasa viste son todos medio raguitos nunca continuo esa conversacion acabo de caer bueno se perdió se perdió un poco 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 pero no vamos a perder no vamos a no van a faltar oportunidades me pregunto si esas son escenas en serio jajaja que pasaron jajaja si vos te fijas que ah no no, están los otros cosas están los otros tortugas porque yo cuando le ¡Era Ledergel! si mirá, si tenías razón ve, ahí da Razer se llamaba ¿algo llamaba la tortuga? toca 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 super shredder si, manchito madre Kamehameha regresión de la mutación jajaja si, si una poronga encima en el 2 también lo hacía ¿Program no se escribiría con doble? eh no sé, no estoy seguro así que no voy a decir no le voy a quejar de la la tortuga no estoy seguro si, no no, no pasa nada me parece que no me parece que estaba bien está bien igual bueno, joya la verdad estoy contento lo pasamos pasamos cagando lo pasamos medio garca pero lo pasamos estuvo muy bien estuvo muy bien fue muy copado jajaja haber tenido esta experiencia de vuelta fue me hace acordar a cuando pasé el super campeón en el baño ¿quién lo dirigió? ah si, este es Kojima jajaja eso es este mismo si no es de Konami este también no es de Konami este es de Konami boludo entonces en esa época estaba no sé que era muy chico si el chabón se la da ve ahí esta Konami si el chabón se la da de hacer tantas obras maestras boludo acá tenia también te hizo la tortuga muy bien, muy bien muy bien